A todos los creciadores, invíteme a familiar mi padre ¡Vamos! ¡Vámonos! A vos, recome, a para que se quede, de repente se va a venir de noche ¡Seguimos! A vos, recome, a para que se quede, de repente se va a venir de noche Que me hace mal, esta me hace llorar, que me ilusión o por mi voluntad Para amar a alguien que se ha llegado, te daré una rosa que me regalar A la mujer, que me guste y me haga sostener, de repente se va a venir de noche A vos, recome, a para que se quede, de repente se va a venir de noche ¡Qué bueno de la rosa de estos rayos de estar! ¡Vuelve a salir a mí, a dinero de estar! ¡Qué bueno de la rosa de estos rayos de estar! A vos, recome, a para que se quede, de repente se va a venir de noche A vos, recome, a para que se quede, de repente se va a venir de noche A vos, recome, a la hora de la buena razón Tienes que saber que no quiero jugar Que aborrezco todo lo que sea maldad ¿Dónde es la vida mía? Dime dónde estás ¿Quién a mano de gana? 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 Dime dónde estás